No hemos echado una mano a Pedro Sánchez, ni al gobierno socialista, ni a nadie de su ralea. Nosotros le hemos echado una mano a los españoles, porque el mal es tan grave que hay que intentar no poner obstáculos a que se solucione de alguna manera, porque no se va a solucionar, es una chapuza lo que quieren hacer, pero intentar frenar que se siga escarcelando a depredadores sexuales o a personas condenadas por delitos sexuales. Y lo hemos hecho por esa razón. Y por otra parte... No, no, sí, a mí me parece muy bien, Ana, que nadie piense ya, porque como me tienen en la diana como el conejo algunos, que nadie piense que la pregunta iba con doble intención, porque yo llevo dos semanas, permítame solo un paréntesis, Ana, diciendo que me parece bien que el Partido Popular, que lo había anunciado prácticamente desde el minuto cero, votara a favor de esa reforma legislativa, porque era tanto como votar, bueno, en favor de reparar una alarma social y un daño irreparable que se le está haciendo a muchísimas mujeres. Y alguien me decía que el Partido Popular, dando por descontado, que a lo mejor Vox hacía otra cosa, tenía que dejar a Pedro Sánchez que se cociera en su salsa. Y yo dije desde el primer día, el Partido Popular hará esto, y Vox lo hará también. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque por mucho que sea una reforma auspiciada por el Grupo Socialista, es una reforma que es buena para España y es la forma de rehacer un desaguisado que han organizado estos tíos. Exactamente. Aunque no sea la mejor solución, por lo menos palía en algo la gravedad de la situación. Por otra parte, la verdad es que resulta patético y de verdad deplorable contemplar cómo este gobierno de coalición, a pesar de que no se soportan, de que no están de acuerdo en nada, de que hoy precisamente ni siquiera han conseguido que se tramite por la vía de urgencia la reforma de la ley del CSI, porque no comparten el cómo hay que modificarla, a pesar de todo eso y de otros muchos desencuentros que hay entre ellos, son capaces de aguantar la coalición contra viento y marea, todo por aferrarse al poder. Y también hay que reflexionar acerca de esos partidos que dicen que les preocupa tanto las mujeres, y especialmente Podemos, precursora de la ley, y resulta que no les importa que hasta el 7 de marzo sigan produciéndose estas escarcelaciones o estas revisiones de condena que cada día sacan a un delincuente más de la cárcel. Entonces, al final esto demuestra que Podemos, y especialmente esa ministra prepotente y soberbia, pone por delante de cualquier cosa esa soberbia suya y ese sostenerla y no enmendarla, pase lo que pase y caiga quien caiga. Es bochornoso.